Música Me da gusto caminar aquí en Acumal, poder saludarlos, poder escuchar a los vecinos, poder estar en este espacio, un espacio público, que bueno, me da mucho gusto ver cómo ha cambiado esta parte de Acumal, este parque. Yo recuerdo hace dos años y medio cuando caminábamos en esta zona, pues un lugar que estaba abandonado, no estaba en condiciones para que las familias pudieran estar. Yo que estaba ocupado, pues alguien vivía en esa zona, no se podía entrar. Hoy todo ese espacio recuperado, ver a esos niños jugar en esos columpios, en esa área, de verdad que a mí me da mucho gusto, me da mucha alegría saber que el trabajo que hemos estado haciendo aquí en Acumal, pues son trabajos que van en beneficio de toda la población. Da gusto haber encabezado esa administración, pues, y hoy caminar en algunas calles que antes no estaban pavimentadas, hoy pavimentadas, pero todavía falta por hacer, todavía hay mucho trabajo que estar haciendo en Acumal. Me queda muy claro, y eso se lo he dicho a los vecinos, eso se lo he dicho a todos los que he saludado, con quienes he platicado, todavía tenemos que trabajar muy fuerte aquí en Acumal, tenemos que seguir trabajando para generar esos espacios necesarios, esos espacios deportivos, que todavía sé que tenemos que estar trabajando, tenemos que rehabilitar este lugar. Me han pedido que podamos contar con un domo en esta parte del centro, por supuesto que lo he tomado en cuenta y vamos a trabajar con eso, si así los de Acumal, toda la comunidad de deportistas, así lo requieren, por supuesto que vamos a construir el domo aquí en esta parte de Acumal, vamos a realizar más espacios que son necesarios, para que todos puedan disfrutar de estos lugares públicos y que todos puedan tener esa oportunidad de poder practicar el deporte o cualquier actividad que más les guste. Así que, mucho trabajo nos espera en Acumal, mucho trabajo que seguir haciendo, mucho trabajo que vaya en beneficio de las familias. Me queda claro que todavía tengo un compromiso con los habitantes de Acumal, un compromiso que hemos iniciado con trabajo y así seguiremos haciendo mucho trabajo aquí en Acumal. Pues amigos, de verdad, muchas gracias por haberme acompañado en esta caminata, tanto aquí en Acumal como hace un rato en Chemullil, donde pudimos también ahí saludar a nuestros amigos y ver el entusiasmo que todos tienen de apoyar este proyecto de reelección. No me queda la menor duda, el 6 de junio vamos a ganar esta reelección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!